¿Dónde están en el puerto? ¿Ah? Dependador, personal Martín Rivera ¡Potente! 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 ¡Vaya atrás! ¡Potente! ¡No va a gastar su equipo! ¡No la calcules más! ¡No la calcules tanto! ¡Potente! ¡Potente! ¡No la... ¡No la... ¡No la doble! ¡Vamos! ¡Tercera! ¡Puño! ¡Potente! ¡Potente! ¡Vaya atrás! ¡Vaya atrás! ¡Vaya atrás, viejo! ¡Ay, ay, ay! ¡La pierna como está cayendo! ¡Debrinda ahí! ¡Esa hermano! ¡No! ¡Las dos piernas! Tiene que saltar la cuerda con piernas juntas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Invinja! ¡Potente!